CUA Información Como coordinador de la red esta que agrupa a los hombres gay y otros HCH en Holguín nuestro trabajo principalmente es la prevención de las ITS VIH-Sida en hombres que tienen sexo con otros hombres en personas transgénero y en hombres que tienen sexo con otros hombres que practican sexo transaccional y en personas transgénero que practican sexo transaccional una red a nivel de país que funciona en todas las provincias, en todos los municipios de nuestra nación y bueno busca precisamente eso, prevenir infección de transmisión sexual en estas poblaciones clave que son poblaciones de mayor riesgo, mayor expuestas a la epidemia de VIH pero también nos dedicamos al tema de derechos sexuales como derechos humanos o sea la defensa de estos derechos sexuales como derechos humanos a la población de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en la República de Cuba Sí, se ha avanzado muchísimo yo creo que yo que vine a hacer este proyecto que coordino desde el año 2000 no me imaginé nunca que al 2018 pudiéramos haber avanzado tanto quizás no tanto como quisiéramos, como yo quisiera pero sí se ha avanzado muchísimo la población cubana hoy está lista para una nueva constitución donde todos y todas vamos a ser beneficiados donde no va a quedar nadie atrás donde no va a haber estigma ni discriminación por orientación sexual y identidad de género donde todos somos iguales donde todos somos respetados y asegurados de manera legal yo creo que se ha avanzado muchísimo y la población cubana está respondiendo a lo que el gobierno y a lo que el partido quiere a lo que la dirección del país quiere que es una Cuba para todos y para todas sin distinción por orientación sexual y identidad de género Bueno, el bloqueo nos afecta a todos yo creo que desde que yo me levanto hasta que me acuesto el bloqueo me está afectando desde el punto de vista que tengo que montarme en una guagua que el bloqueo impide que las empresas cubanas pudieran acceder a piezas de respuesta no solo para las guaguas sino para las computadoras que es con lo que yo trabajo para nuestro trabajo como promotores de salud como activistas de los derechos sexuales la compra por ejemplo del tratamiento retroviral para las personas que viven con VIH Cuba tiene que comprar las materias primas a otros países por altos precios yo creo que si el bloqueo no estuviera fuera más fácil comprarlo además más económico para el país y no tuviera que gastar tanto dinero por una medida arbitraria, genocida como es el bloqueo de los Estados Unidos al pueblo de Cuba que no solo al gobierno sino al pueblo de Cuba que es la verdad que aquí nos afecta Bueno, yo creo que todo el mundo está a la expectativa de los avances que ha vivido el pueblo de Cuba a la comunidad de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero para todas las personas que como yo desean casarse desean tener una familia desean ser reconocidas ante la ley porque si bien yo tengo una relación hace 5 años con otro hombre la ley no me lo reconoce y me gustaría que se me reconociera igual que se reconoce el matrimonio de mi hermana que es heterosexual y está casada también hace 5 años con su esposo Bueno, yo soy un hombre orgullosamente gay trabajo sin ningún problema de discriminación sin ningún problema de estigma yo llego a mi trabajo como llega cualquier otra persona como llega la compañera mía a trabajo y sin ningún problema yo me desenvuelvo en mi trabajo y cumplo como cumple cualquier otro trabajador mi pareja viene y me saluda con un beso como lo mismo lo hace la compañera mía que llega a su novio y bueno la saluda también con un beso una muestra de cariño y eso no lo ofenda a nadie la gente no me mira mal sin ningún tipo de problema yo creo que nunca he tenido ese problema ni al salir a la calle ni a ir a un restaurante ni a ir a un hotel ni a cualquier otro lugar público como va a cualquiera no tengo ese problema Bueno, yo los invito a que vengan a Cuba que conozcan personas como yo que pudieran demostrarles que Cuba está abierta al cambio que hay un apoyo gubernamental que hay un apoyo político que realmente existe porque una prueba es la nueva constitución que ha sido discutida en todos los CDR en todos los centros de trabajo donde yo como hombre gay he podido participar en esta constitución en esta discusión de este proyecto y que he podido también dar mis aportes mi manera de pensar y también se me ha recogido y se me ha respetado mi opinión como hombre gay como trabajador como ciudadano y como cubano Yo creo que sí yo creo que sí se va a hablar algún día de los avances del reconocimiento de los derechos para las personas gays bisexuales, transgénero en Cuba no se puede olvidar el nombre de Mariela Castro yo creo que ese ha sido un hombre ha sido una mujer que ha defendido de manera firme en todos los escenarios que se ha parado el tema de de los derechos de las minorías sexuales yo creo que que evidentemente de ser la hija del antiguo presidente de la república también la pone a ella quizás en un punto de avance pero que tampoco le ha sido fácil hacerlo o sea llevamos el 2007 celebrando la jornada cubana contra la homofobia y la transfobia en Cuba y ha sido espacios para discusión con la población educar a la población informar de que todos somos iguales que todos podemos ser revolucionarios que todos podemos ser agentes sociales de la comunidad y que podemos trabajar y que tenemos los mismos sentimientos los mismos derechos que todo el mundo y que tenemos